¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo cielo al que mirar No encuentro calma en mi ansiedad Y aún sigo aquí Dispuesta a levantarme Puedo ser ¿Quién quiere imaginarme? No tengo cielo al que mirar Y aunque lo quiera no puedo olvidar ¿Qué me he fallado? ¿Qué me tengo que sentir así? Yo he luchado sin descanso Y logré sobrevivir Sol en un rincón vacío Envuelto en este infierno No paso un día sin que me arrepienta De no ser yo misma detrás de esta puerta Que hay algo en mí Que no van a quitarme Soy mujer No pertenezco a nadie No tengo cielo al que mirar No encuentro calma en mi ansiedad Y aún sigo aquí Dispuesta a levantarme Puedo ser ¿Quién quiere imaginarme? No tengo cielo al que mirar Y aunque lo quiera no puedo olvidar ¿Qué me he fallado? Oh, 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 oh Que hay algo en mi que no van a quitarme, soy mujer, no pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar, no encuentro cambio en mi ansiedad, y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme, puedo ser quien quiera imaginarme, no tengo cielo al que mirar, y aunque lo quiera no puedo olvidar que me he fallado. Gracias por ver el video.